...que alcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Alejandro Toledo no ha participado, que Alejandro Toledo no es corrupto, porque tengo mi conciencia tranquila y limpia. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa, de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. ¿Usted en algún momento, su ONG, Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, ha recibido algún tipo de pago de la empresa Odebrecht? No. Pago no. ¿Donación? Nunca. Donación, pago, por algún tipo de trabajo. Concretamente, Odebrecht ha financiado algún proyecto de su ONG, ¿le ha dado plata para algún proyecto de su ONG? Probablemente, pero no durante mi gobierno.